Bien, se acerca entonces algo aquí, cosas internas que pasan que después les contamos porque ya llegaron más invitados a las tres gracias y tenemos un tema muy muy interesante en esta parte de nuestro programa. Como les contaba, se acerca algo importante para la ciudad y se trata de la fiesta de la diversidad. En medio de esta fiesta habrá dos eventos muy importantes, un foro para hablar de la interculturalidad, accesibilidad y derechos y perspectivas de transformaciones necesarias. Ya vamos a hacer la traducción simultánea del tema de esto. Suena más complicado lo que es. Y además del foro hay una gran fiesta donde vamos justamente a celebrar esta diversidad. Para hablar de este tema estamos ya en compañía de Marcela Trujillo que es subsecretaria de ciudadanía cultural y nos acompaña también Sebastián que es clown. Ya nos va a contar cuál es su papel y su función dentro de esta fiesta. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, sí. Obviamente el foro digamos que tiene, como la fiesta de la diversidad tiene esos dos momentos, tiene un componente académico y tiene un componente de celebración como tal. Digamos que obviamente ese foro tiene un peso un poquito más teórico, pero también lo que buscamos ahí es acercar unos temas con los que estamos en contacto todos los días de manera permanente y que muchas veces no son visibles. Entonces cuando hablamos de accesibilidad, por ejemplo, para ponerlo en un contexto sumamente real, dentro de los procesos de diversidad que nosotros manejamos en la subsecretaría, trabajamos con diferentes poblaciones. Una de esas poblaciones son personas que tienen diferentes tipos de discapacidad. Y ahí trabajamos con personas o que se movilizan en silla de ruedas, o que muleta o de talla baja, o que no, o que tienen discapacidad auditiva o discapacidad visual. Entonces yo muchas veces les pongo el ejemplo de Otto. Por ejemplo, Otto es uno de los chicos que hace parte del grupo de talla baja. Y yo les pregunto, ¿ustedes cómo creen que Otto hace para coger un bus en la calle? Debe ser complicadísimo. O para llamar de un teléfono público. O muchas veces para subirse a una silla, para sentarse en una silla común y corriente, que nosotros vemos común y corriente todo el tiempo, ¿cierto? Y así mismo ese tipo de ejemplos lo podemos replicar con otro tipo de formas de moverse en la ciudad. Y entonces aquí no estamos hablando de quién tiene más o menos capacidades, porque no se trata de hablar de la discapacidad, sino de la manera en la que todos nos apropiamos de la ciudad y de cómo la ciudad tiene que estar pensada absolutamente para todos en términos de igualdad. Aunque se han hecho cambios, todavía nos falta mucho. Hay que ver solamente cuando uno se fractura. Yo me fracturé hace un tiempo. Tratar de caminar la ciudad, tratar de encontrar de pronto el sitio para poder mover la silla, para poder mover el caminador. No es tan sencillo. Claro. Y eso nos pasa a todos, ¿cierto? O sea, es un asunto que no es solamente de ciertas personas, no, es un asunto que nos compete absolutamente a todos como ciudadanos. La interculturalidad también tiene que ver con eso y es cómo desde las diferentes maneras que tenemos de apropiarnos de la ciudad, de ver la ciudad, cómo con nuestros acervos culturales, las tradiciones, las costumbres, lo que nos hace, obviamente, lo que nos estructura. Pero que no somos solamente paisas en esta ciudad, sino que somos todos. En esta ciudad habitan más de 32 pueblos indígenas, por ejemplo. ¿Cómo conversa eso con la construcción de una ciudad? ¿Cómo conversa lo afro con la construcción de una ciudad? ¿Cómo ponemos eso sobre una mesa y armamos realmente un gran rompecabezas donde cada uno hable de una ciudadanía intercultural? Lo que se siente en el momento lo planteamos como una posibilidad y un diálogo de saberes que tiene que darse de manera permanente. Me encanta, pero quisiera saber para quién va dirigido este foro, quiénes pueden participar de esta fiesta y de esta celebración que también va a tener lugar con el foro. Porque eso de lo que estás hablando, pues todos se escuchan muy lindo, pero ahorita te mencionaba los países porque de pronto nuestra cultura es tan cerrada, a veces somos tan negados como a la diferencia, vemos como que alguien que se vista distinto, que tiene, por ejemplo, una identidad sexual diferente, todo eso entonces nos llama como hoy mismo a mirar, a criticar, a hablar, a cuchichar. Entonces me parece súper rico que entre todos hablemos, encontremos esos espacios donde entendamos que la diversidad existe y donde podamos apropiarnos todos de esta ciudad y disfrutarlo. Súper importante eso que dices, porque es así y es justamente desde el componente de diversidad de la Secretaría de Cultura Ciudadana, del cual hay un proceso que se va pintando la diversidad y es ahí donde Sebastián es una parte fundamental de ese proceso. Buscamos justamente romper los estereotipos, esos estereotipos con los que definitivamente hemos crecido, que se nos ha ido implantando ahí como un chip y que lo que buscamos justamente es romperlos y entender que en esta ciudad somos todos, cabemos todos y también es una responsabilidad de todos. Tanto el foro, que es la parte académica, como la fiesta de la diversidad, es para toda la ciudadanía. Desde el más, obviamente el foro tendrá pues un componente académico tal vez un poco más fuerte, pero no quiere decir que esté elevado, no es el foro. Desde ahí empezamos con el tema de los derechos y las perspectivas de transformación. Todos estamos ahí. Bueno, y el clown, contame ese fusil, ¿no? ¿De dónde nace ese personaje y cuál es tu función dentro de esta fiesta? Pues bueno, la función dentro de esta fiesta es convertir a su académico en algo más lúdico, en romper ese hielo con la gente, que la gente pueda hablar tranquilamente de qué lo hace diferente, ¿cierto? Y que pueda mirar su entorno y ver qué es diferente y que a través de esa diferencia se puede compartir y se puede construir, ¿cierto? Yo le digo mucho a la gente, por ejemplo, que los colores, lo de pintando la diversidad de los colores, es un símbolo de cada persona, pues cada color somos nosotros. Y cuando nos unimos podemos pintar una ciudad y un paisaje mucho más bonito, hablando desde esas diferencias. Un solo color no hace nada, es más, todos los colores son los que hacen la belleza de la naturaleza. Gracias de verdad por acompañarnos. Antes de despedirnos, teníamos un concurso de Natura, tuvieron problemas muchos de nuestros televidentes en subir su foto al muro, así que decidimos que mañana vamos a hacer un listado entre las que pudieron en el muro y todas las que mandan por mensajes. Y así regalamos el premio. Y esta fiesta de la que les hablábamos para cerrar es entre el 5 y el 7 de noviembre, para que lo tengan presente, se programen y participen. Si quieren más información brevemente, ¿dónde la encuentran? Pues no, en este momento no está colgada en página, entonces lo digo brevemente. 5 de noviembre en el Auditorio Principal de la Universidad de Antioquia, en el Auditorio Principal de Extensión de la Universidad de Antioquia, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Y la fiesta de la diversidad en el Parque de los Deseos a partir de las 12 del día y hasta las 12 de la noche, con una programación que comprende tanto lo pedagógico como lo artístico. Y todos estamos invitados, así que aprovechar, muchísimas gracias a los tres marciales que nos acompañan hoy en Las Tres. Gracias y un feliz resto de día para todos ustedes.